La familia de la moto sigue creciendo en España. Ya somos más de 5 millones y medio de moteros. Por eso y más que nunca, 13 de junio, celebramos el Día Nacional de la Moto. La moto ayuda a descongestionar las ciudades, a una movilidad más sostenible, es eficiente ambientalmente. Claro que presenta el reto de la seguridad y los moteros tenemos que fomentar la seguridad vial con nuestro ejemplo. Pero también ocurre que en las ciudades dos de cada tres accidentes son responsabilidad de otros usuarios. Por eso necesitamos de la ayuda de la administración y de la concienciación de todos. Con este deseo, feliz Día de la Moto.